Hoy recuerdo el día que te conocí, en ese instante me enamoré de ti Bellos momentos que no podré olvidar, fuiste cambiando y nunca entendí Tú me quemabas y yo creyendo en ti, porque tuviste mi amor que traicionar Vente para la gente, yo no quiero ni verte, que ya no quiero contigo regresar Vente para la gente, sexo me la vente, jugadora vente, yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Tú eres de noco, ya me tenés la mano en el pelo ni jurás, vivo la mujer criminal Tú no te estás portando bien, tú te estás portando mal, que te parten mal, que me es aprecipada No te voy a llorar, te voy a alargar, eso, tú, 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 vente para la gente Ahora me contaron que andas por ahí, que vives triste porque estás sin mí Que ya no quiero contigo regresar Tú te lo buscaste y eso es así, nunca valoraste lo que yo pedí Que ya no quiero contigo regresar Vente para la gente, sexo me la vente, jugadora vente, yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Vente para la gente, sexo me la vente, jugadora vente, yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Si eres una cadienta, no vives de frente, no es que te volquen, no es que la cama te revienta Vas bien, digéretela por seguro, por la cama anda a regreso contigo, se te le jodió Tú sabes que todo se acabó, que termino entre tú y yo Tengo una mejor que me da calor, y es mejor que tú cuando haces el amor Dale, dale, cueva y esquina, ya te lo perdón, y no me cocina Siga por tu lado, mami, te camina, tengo otra nena que cumple que adivina A la hierba mala, se le da machete, que tú te creíte, yo no soy suquete Dame de nuevo, no quisieras, te vete, huye que mona, vete, vete, vete Es que la debe, la teme, parece que a mí te no quieres ni verte Es que la debe, la teme, si tú eres la reina que todos lo temes Es que la debe, la teme, y donde se me hace saco la M Es que la debe, la teme, parece que a mí te no quieres ni verte Que mona, vente, sexo me la vente, jugadora vente, yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Vente para Que mona, vente, cacho me la vente, jugadora vente, yo no quiero ni verte Que ya no quiero contigo regresar Yo te quiero, esto ya no puede ser Ya no quiero ni verte, ya no quiero ni verte, yo 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 no quiero ni verte Con el comando tiburón Principal, principal Y el comando tiburón Gracias por ver el video